Y tiene la sardosa que tiene tumbao Y tiene swing Con la sonora A mi me gusta como bailas alegra Porque mueve bien la cintura mi nena A mi me gusta como bailas alegra Porque mueve bien la cintura mi nena A mi me gusta como baila sabroso Porque moviéndose me pongo gozoso A mi me gusta como baila sabroso Porque moviéndose me pongo gozoso Y ellas tienen chiles Las venezolanas Las ecuatorianas Ay pero que mira, que mira la colombiana Y cuando mueven su cuerpo saboroso Me da ganas pa' mi de hacerte de todo Y cuando mueven su cuerpo sabroso Me da ganas pa' mi de hacerte de todo Esa negrita si que esta bien sabrosa Esa nenita si que baila sabroso Es que me mata con su caminar y su bailar Esa nenita si que baila sabroso Hermosa, hermosa con cara de ángel Y cuerpo de diosa Esa nenita si que baila sabroso Yo me la llevo pa'l rincón y me la gozo Esa nenita si que baila sabroso Ay yo me la llevo Con ese caminado sabroso Rico a carandoso Sabroso Pero gozo Ay papá Esa negra lo que tiene es swing Swing Vaya que ché Hey un, dos, tres La negra baila sabroso Con la sonora papá Mori Jiménez Rompe el cuero papá Quiero, 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 quiero Carrusel El ritmo baila la negra Y sigue Carrusel Ahí mi negra Ahí mi negra Negra que sabrosura Esa negra tiene candela y azúcar Negra que sabrosura Azúcar, azúcar Pero que tiene ricura Negra que sabrosura Esa negra tiene candela y azúcar El ritmo a tu El ritmo a tu ys Y...